Y si hacemos un muñeco, venga vamos a jugar. Hola que tal como están, yo soy Isabel y en esta navidad les traigo este video de como hacer un lindo muñeco de nieve. Necesitaremos un poco de lana o estambre, dos globos, un poco de pegamento blanco. Ahora, agregamos un poco de agua al pegamento y mezclamos. Puedes inflar los globos del tamaño que quieras tu muñeco, yo los inflé de este tamaño. Ahora vamos a pegarlo con cinta, de esta manera. Buscamos un extremo de la lana y sumergimos la lana en el pegamento, así. Y comenzamos a enrollar y cubrir los globos, así por todas partes. Y seguimos con todo, hasta acabar la lana y perderla uniendo a otra lana. Mientras el pegamento esté fresco, yo voy a agregarle escarcha o brillantina para que brille. Esto es opcional. Ahora, si deseas puedes agregarle solo pegamento a la lana para que esté más dura y sea más resistente. Y ahora sí, lo dejamos secar sobre algo o colgando. Ya secó toda la noche. Ahora lo que queda es reventar los globos con la tijera. Así, de esta manera. Y sacamos los globos. Y queda de esta manera. Nos queda un muñequito así, con cabeza y cuerpo. Y brilla la escarcha que le pusimos. Y ahora le vamos a hacer accesorios. Por ejemplo, de este papel negro cortaré un cuadrado y lo doblaré en cuatro. Para cortar de esta manera. Y obtener un círculo perfecto. Usaré una tira de 3 centímetros de ancho para complementar este sombrerito. Y que irá de esta manera. Aquí tenemos el sombrerito ya listo. Ahora con un cuadrado de papel naranja. Vamos a hacer un cono enrollando. Colocamos pegamento y pegamos. Y tenemos un conito. Luego cortamos lo que sobra. Ahora, al muñeco le colocaremos el sombrerito y su nariz. Con la pistola de silicona. Así. Y el sombrero también. Yo corté estos pequeños circulitos de papel negro. Que van a ser sus ojos. Así que pegamos. Incluso le hice una sonrisa. Que también se ha hecha de papel negro. Podemos hacerle una linda bufanda con papel crepe. Y lo colocamos de esta manera. También podemos colocarle algunos botones. Colocamos pegamento. Y pegamos. Y así nos queda nuestro muñequito de nieve. Y así nos queda nuestro muñequito de nieve. Se ve muy bonito. Muy elegante. Todo un caballero nuestro muñeco de nieve. Espero que les haya gustado el video. También espero que hagan este muñeco. Porque la verdad está muy bonito. Queda muy bonito. Y les deseo una muy feliz navidad. Y así nos queda nuestra cerebral en la hermosa. Muy elegante. Y así nos queda el muñeco. Muy elegante. Y así nos queda nuestra jarga. Gracias.